Pues vamos a hablar de la dificultad que es la defensa de Madrid, que es complejo, difícil, porque yo también cuando llegaba todos los años quería cambiar de defensa y de central y de centrales. La mentalidad del club o ganador, ofensivo, juegues contra quien juegue, tienes que atacar, tienes que darte cuenta que tienes que ser un equipo protagonista y eso muchas veces, que lo hemos sufrido juntos muchísimas veces, pues 40 metros a tu espalda y defendiendo hombre a hombre y mano a mano cinco veces por partido, pues esa es la dificultad.